Vayamos a esta información y aquí una mujer y sus hijos resultaron heridos tras la caída de un portón grande en la zona del vestuario local del sector norte del estadio Defensores del Chaco. ¡Qué bárbaro! El accidente ocurrió después del partido de la Copa Sudamericana entre Nacional y el Racing de Uruguay. La mujer sufrió lesiones graves y fue internada en el hospital de trauma para recibir, lógicamente, atención médica. El niño sufrió golpes leves en la altura del rostro. ¿En qué sector fue, doctor? ¿En qué sector del estadio fue? Estaban saliendo y se cae el portón así de... Y sí, gradería norte y en el vestuario local. ¡Qué bárbaro! Sí, le estaban esperando a la gente de Nacional porque son hinchas de ese club, ¿verdad? Para tratar por lo menos de sacar fotografías. Le estaban aguardando precisamente a Anthony Silva, nos decía la señora, y cuando repentinamente el portón grande, estoy hablando de portón grande, vino abajo y la señora, en este caso, identificada como Noelia Areva, a los de 25 años, quedó bajo ese portón grande. Fue herida, se le cayó dos dientes. La señora no va a explicar con mayores detalles cuál es la situación que se dio. Ahí está incluso el niño, cuya madre prácticamente le salvó a este niño porque fue la intercurso, le tiró más o menos y cayó. No digo, no le agarró bien a este niño, felizmente, ¿verdad? Podemos decir esto. Gracias a la protección, mi amor. Sí, gracias a la protección. Pero qué situación que se dio anoche en el Estadio Defensor del Chaco, gente de mantenimiento a estos portones porque cayó de la nada prácticamente. Y mucha gente allí, tanto en el sector del vestuario local como visitantes, suelen esperar, gente. Nosotros solemos ver esas situaciones para despedir cuando salen los buses y compañías y de repente cayó ese portón grande en la zona de vestuario local hacia gradería norte para que se entienda un tanto dónde estaba al menos el equipo de nacional, que es lógicamente el que ofició del local anoche. Vayamos a escuchar a la señora Melanie Paola Armoa, un familiar. Cuando estaba saliendo el colectivo, se abre el portón y nosotros nos hicimos a un costado y justo al lado del portón. Y el portón se desprende solo. Y en eso estaban mis hijos, mis dos hijos, mi cuñada, su hijo y mi hermano. Mi hermano sale, mis hijos corren y se cae por ella. Ella llevó la peor parte porque ella le empujó a su hijo y ella quedó bajo el portón, ¿verdad? Que ahora se le movió dos dientes, tiene una pisación en el cuello, una rotura en la cabeza y en las frentes. Y está en observación. ¿El portón es de una vivienda particular? No, el portón es del estadio, ¿verdad? El estadio de defensores. ¿Y como una persona abrió muy fuerte? ¿Qué es lo que le dio a la persona también? Y se abrió, se abrió normal. Nosotros no vimos un empujón fuerte del portero, sino que estaba saliendo el colectivo y nosotros vemos que solo se desprende el portón, ¿verdad? ¿Qué característica tiene el portón? Y el portón es el portón gigante, donde salen los colectivos, donde entran los jugadores. Que vengan a ayudarnos un poquitito, ¿verdad? A preguntar por ella, qué necesita, porque está en un estado delicadito. Está delicada. Está delicadita. Sí, por eso iba a preguntar precisamente cómo estaba la víctima. Sí, está delicadita, está consciente ya ahora.